Gracias por la pintura de época que hicieron entre los dos. Vivimos de recuerdo cuando éramos felices, cuando este país tenía futuro, se decía en base al mercado externo, una época de oro. No es casualidad que hicieran esas orquestas, esos intérpretes, esos compositores, esos músicos. Hoy no tenemos nada de nada. O sea, el grado de midanía, de mediocridad, de chatura, lo tenemos a mi ley. Fíjate, ¿cómo habremos llegado tan bajo que lo tenemos a mi ley? Que no puede dividir por dos cifras, que su estado mental no le permite ni siquiera... Vive de los Twitter, no sé cómo se llama esa cosa que se me responde rápido, Twitter, o de los TikTok. Vive de eso. ¿Se nos puede dar cuenta de esto que estamos contando? Fíjate, la apariencia es un término improvisado. Mirá la calidad que tiene. La calidad de la identidad que tiene. Y este, que es el presidente de la República, se pasa tuiteando o leyendo TikTok. Y encima toma TikTok, pacho, y lo da por cierto. Ni siquiera te molesta en chequear nada. Trata mal a la gente. Trata mal a los gobernadores que fueron elegidos como él. O sea, él lo trata de mogórico. Yo tengo una sorpresa, no de mogórico, otro tipo de enfermedad. Y él trata mal que tiene un hijo mogórico. ¿Cómo le puede caer que el presidente diga eso? Dice Ignacio Torres es un mogórico. O es un... Y lo pone. A un gobernador que fue elegido como él, que fue elegido por el pueblo de Chubut. El desprecio que tiene hacia las personas. Él solamente se subordina y en la calle fue el pudo ante el poder imperial. Ante Estados Unidos o ante el zonismo. Ahí sí, se pone a llorar frente a algunos lamentos. Va la campaña de Trump. Ahí es la calle y serví. Ahora, con los nuestros, hay una canción mexicana que se llama Maldición de Malinche que dice Hipóquita que te muestras humilde con el extranjero. Y sin embargo eres soberbio con los hermanos del pueblo. Ese es mi ley. Obviamente, pasamos a estos grandes compositores que hacían música para la eternidad a tener un presidente como mi ley. Eso demuestra el grado de degradación. Palpable. Concreto. Claro. Preciso. El grado de degradación que tiene la Argentina como país. Pero sembramos el camino, querido. Hoy estaba leyendo un comentario que hizo por radio Julio De Vido, con quien tuve la posibilidad de encontrarme en el mes de enero. Y él decía, mi ley es consecuencia de lo mal que hicimos las cosas nosotros. Y él hace hincapié en el PJ, que hay que recuperarlo, pero con democracia, participación. Pero bueno, digo, a mí siempre me gusta mirar qué hicimos nosotros, qué hice yo. No para autoflagelarme, pero si no... Y después, sí, esta perplejidad que produce las cosas que hace mi ley, que dice mi ley, y que los tiene a todos en vilo. Porque en todos lados, recién contaba lo del paro de Aerolíneas Argentina, lo provocó caputo el paro. Había negociación, estaba en la exacta firmada, con los sindicalistas, y se rompió, dijo, no, 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 ahora no firmo nada. Así como de una manera intempestiva, y dice, y no crean que vamos a dar la conciliación obligatoria. Digo, son de temer, son una banda de temer. Porque yo creo que han tomado esto como una guerra. No es que una guerra, solo servíes al poder. Caputo, le hemos hablado contigo, Caputo y Bautini, que son socios. Trabajan para Blanco, trabajan para los fondos de cobertura, y Blanco no le interesa poner un dólar en el país, lo que le interesa es el negocio. Tiene que hacer con la flor y nata del Banco Nación, tiene que hacer con el litio, con el petróleo y gas. Por eso está en Vaca Muerta a través de Pampa Energía, que es su principal sociedad que tiene acá. O sea, está el socio de Blanco, o sea, está en donde puede carronear y sacar, como realmente, como piraña. O sea, donde puede sacar, saca, pero no interesa nada del país. Y Caputo hace lo mismo, Caputo es un empleado, un empleado de Blanco. Entonces, claro, así estamos, y Milley se subordina a Blanco. Fíjate que Caputo tiene mayor poder que Milley. Yo estoy seguro que yo lo consultó a Milley. Le ha tomado, no tengo las pruebas, pero le tomó la medida de él porque le habló con Blanco. No, no le des apunta a nadie. Ahí hay que hacer caer el salario de todos los argentinos, que caiga el consumo. Fíjate, la receta inflacionaria de Milley es que la inflación se va a hacer porque cae el consumo. Ahora, del nivel de actividad no habla. Cae el consumo porque cae el nivel de actividad. Cae el nivel de actividad y vuelve a caer el consumo. O sea, nos achicamos permanentemente. El fondo de la internacional plantea que vamos a caer 2,8%. Estoy seguro que vamos a estar más cerca del doble de esa cifra. O sea, vamos a estar más cerca del 6% de caída del PBI, como si fuera una guerra. Nosotros tenemos inflación. Somos enero del 1 de febrero del 2027, o sea, el 31 de enero del 2024, la inflación anual es más grande del mundo, la nuestra. Más grande del mundo. Tenemos más inflación que Palestina o que Ucrania, que están en guerra. Y una guerra es igual. Y sin embargo tenemos más inflación. No estamos en guerra. ¿Y por qué tenemos eso? Porque ellos lo que tienen con la inflación es que se caigan los salarios, las poblaciones, el gasto público recibe Estado. La inflación les viene como anillo al dedo. Y encima aumenta el precio de dólares porque van a volver a devaluar. Al Estado le hace que es más costoso comprar dólares porque tiene que volver a devaluar y tiene que juntar más, como todo aquel que tiene deuda en divisas, en dólares, tiene que juntar más pesos para pagar la misma deuda. Entonces entramos en una trampa que no salimos nunca más. Eso es lo que busca. Caputo para eso está. Y Bill A. hace Siguana ante BlackRock y el poder del imperio. Sí, sí, esto es gravísimo. Por eso la comparación que yo vengo haciendo y la reflexión que tiro con compañeros periodistas que hacen comentarios. Yo creo que ellos están decididos, BlackRock y los fondos de inversión, que es un modelo de sociedad el que plantean. Para el 1% de la población, siempre lo digo, los otros son personas de descarte. A ellos no les preocupa lo que queda afuera. Y en la Argentina lo están llevando al mango. Por eso digo, es como un bombardeo. Van a Aerolíneas los sindicalistas confiados en la negociación. Van para los docentes confiados en la negociación. Pero ellos no creen en la negociación. Ellos creen que no hay que dar aumento. Y si fuera posible, como le están haciendo las provincias, bajarle los envíos que le corresponden. Bajarle. Ya no nos alcanza con los sueldos que tenemos. Pero si encima me lo bajás, hermano, no hay manera. No cierra de ninguna manera. Entonces ellos saben que están produciendo eso. Por eso digo que es como una guerra. Bombardeos por todos lados. Granadas, tanques, lo que sea. Y va a quedar tierra arrasada si esto no se frena, de alguna manera. Pero la unidad se está haciendo cuesta arriba, querido. Seguro que se está haciendo cuesta arriba. Y ahí el PJ tiene mucha causa que ver. Cuando nada, el PJ se quiere... Hoy leí la nota del guioto del gobernador de la Pampa. Muy criterioso. Pero no puede justificar la anomia, la inacción de todo el PJ. Sigue siendo presidente el PJ Alberto Fernández. Claro. Si ni siquiera le pidieron la renuncia, probablemente hubo quienes le pidieron, a los afiliados que le pidieron. Pero no orgánicamente. El presidente del Congreso, que también es gobernador, que es Gilden Frank, tendría que reunir al PJ. Y yo no sé, yo vengo con el radicalismo. Si ni siquiera, nunca me pidió el PJ, pero los afiliados de la PJ tenían que exigir que se reúna el Congreso del Partido Bustalista, que para eso está, y que pida la renuncia inmediata de este incapaz, lo menos, de este incapaz a Lorto Fernández, y nombrar a un nuevo presidente. Y el PJ trabajaba orgánicamente con los gobernadores, con los sindicatos, con las centrales de trabajadores, porque solamente si nos unimos todos podemos frenar a este bombardeo que decís vos. Es una minoría muy poderosa, muy fuerte, respaldada afuera, pero los de afuera son de palo. Dijo Obdulio Varela, un famoso capitán del seleccionado uruguayo en 1950, cuando le ganaron el Maracaná 1-0 a Brasil. Claro, todos dicen a Brasil porque era en la final del Mundial del 50. Y Obdulio Varela dijo, los de afuera son de palo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, los de afuera son de palo. Si es una minoría insignificante, si es el 1%, más de eso no es. Es el 1% que se beneficia, y nosotros, el 99% discutiendo entre nosotros, viendo por dónde le entra el agua y el coco. Es realmente ridículo lo que estamos viviendo. Históricamente va a estar muy duro con todos los dirigentes políticos, con todos. Con Cristina Fernández, con todos los dirigentes políticos. Pero también con el resto del pueblo argentino por pelotaris. Por pelotaris, porque hay que ser tontos para darse cuenta de lo que estamos viendo y que es evidente. O sea, no está en campaña, no es el payaso que hace el circo en los canales de televisión. El presidente y desprecia al pueblo argentino, le saca la plata a los jubilados, no le pasa el subsidio a los enfermos de cáncer. Ha desabastecido con medios escolares, a las provincias las persigue, no solamente porque le sacó el podín, no solamente porque le saca el fondo de la provincia de Buenos Aires, que había negociado con Alberto Fernández de Cicilló, no solamente porque le saca el fondo de compensación del interior que se subside la sentencia colectiva para que puedan tener un buenito más accesible, sino que también decidió sacar los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios están el fondo PROCREAR. El fondo PROCREAR, quizá también el fondo de protección de bosques nativos, el poder que le metían en el renovable, el fondo nacional de manejo de juegos, el fondo de la vivienda social. Todo eso perjudica a las provincias, eso se enfrena, no le da un peso a ninguno de los fondos fiduciarios, y la nación no tiene territorio físico. El chubilado, el chubilado, después de la constitución de 1994, le pertenece a la provincia. La dejanza a la provincia. Si no, tocastamente se quejaba que tuvieron que echaron de PROCREAR, 400 trabajadores dejaron el plan PROCREAR sin continuar. Y que va a haber la forma de poder terminar la construcción de las viviendas que había hecho el PROCREAR con los recursos propios de la provincia. Cuando era un plan nacional, y un fondo fiduciario nacional, que se nos hacía impuestos para hacer eso. Decidió hoy día, gracias a un bien de este juez, yo creo que tenemos solución. Y la solución es simple y lineal, simple y lineal. Los gobernadores tienen que pedirle juicio político ante la Asamblea Legislativa, a Milley y a la vicepresidenta Villarueva. A Milley por misaña mental. Lo planteó claramente el gobernador Ricardo Quintela. Los otros lo repiten sin decir, dice, bueno, es un grado de locura. Por insanía mental pedirle el juicio político. No está facultado para ser presidente de la República Argentina. Habría que decir que es por vendepadras, tiene mucho más. Pero con insanía mental, es un fundamento para que la Asamblea Legislativa le revoque su mandato. Y se cumpla la ley de acefalía. Y a la vicepresidenta de la Nación, porque nunca llamó como vicepresidenta a la presidenta del Senado y la Cámara Iniciadora del DNU, del tratamiento del DNU y del Senado. Nunca llamó a la reunión. Después que se conformó la reunión, tampoco llama a la sesión para que la comisión se despida. La bicameral se despida. Y no solamente la bicameral no se despide, sino que encima nueve senadores que no son, porque vos tenés el tercer senador de Unión por la Patria, nueve senadores que no son de Unión por la Patria, que se llaman federales, que representan por ejemplo la provincia de Misiones, la provincia de Noquén, que son federales, ni siquiera están embaderados en Gambiemos. Nueve senadores le exige que llame a la sesión de la bicameral para que la bicameral se despida sobre el DNU. Para que la acepte o rechace. Bueno, ¿por qué? Porque saben que lo pierden. Vos tenés 33 más 9, es 42. Y con 37 senadores queda rechazado el DNU. Bueno, no lo hace. Entonces cuando vos te contás que no respeta la Constitución Nacional, porque esta ley de cefalía está en el marco de la Constitución Nacional, y había que hacer en ese caso un juicio, ¿quién lo van a hacer los gobernadores? ¿Quién tiró el primer paso que fue la ley ONU? La unión de Maciméado Pujaro, gobernador radical de Santa Fe, con Martín Gairiora, peronista de Villa María. Villa María es la cuna del sabatinismo. Ahí fue gobernador, fue intendente, después fue gobernador de la prensa, fue intendente a Mario Sabatini. Martín Gairiora y Pujaro fue lo que hicieron la ley ONU. Hay que juntar a todos los gobernadores, a los 10 gobernadores que apoyaron al gobernador Ignacio Torres, a los gobernadores de la Patagonia, y a la Unión por la Patria, y a hacer un frente de todos los gobernadores pidiendo ante la Asamblea Legislativa formal, en realidad tenía que ser por cueldad manifiesta contra la provincia, pero que ponga por charía y a hacer el brillo por el COVID. Robeli, eso ameritaría una marcha federal, yo fui uno de los convocantes y organizadores en aquel tiempo de la marcha federal en el año 94, y no nos ayudaban los gobernadores. Imagina, si todos esos gobernadores deciden poner colectivos al servicio del pueblo de cada una de esas provincias, y vienen a la Plaza de Mayo, llenan Plaza de Mayo, el Congreso, tribunales, y además lo piden en el Parlamento, todo eso, listo, se va mi ley, pero por ahora están suspenso. Gracias Horacio. Vos y yo, digamos que pasamos un comentario, vos y yo vivimos, porque tenemos otros años, vivimos el Rodregazo y como el 6 y 7 de julio se llenó la Plaza de Mayo exigiendo la renuncia a Celestino Rodríguez y a José López Rega. Ese es el ejemplo. ¿Quién lo convocó? Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel que... Segundo Palma que era un hombre de los perregas hacia el tonto y Lorenzo Miguel de la UOM que en ese momento era el sindicato más grande y se llamó a la Plaza de Mayo y ahí se organizó y tuvieron paro general pero paro de verdad, ni la radio, vos no me dejás mentir porque vos y yo tenemos la misma edad. Así es. Paro general en todo el país. Por eso y le estoy contando la del 94 porque bueno, acá me están apurando que nos tenemos que ir del aire me dice Federico y tiene razón, nos embalamos demasiado pero hay otro espacio. Horacio, escucho viento, ojalá que el horizonte te libere de las tensiones y que nos volvamos a encontrar el miércoles que viene. Un abrazo. Muchas gracias, queridos amigos y gracias por el tangazo. Fuerte abrazo. Era rico pero tenía sensibilidad para la música. Fuerte abrazo, Horacio.